La novia es rin brin brin Se le da carne y ya no tiene Y no lo quieren como hey En poqueta su córnya hay Ay,etz, pide, pide, pide Ay,etz, pide, pide, pide Ay,etz, pide, 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 pide Live-down российsuantiza Lot, 다, toda, 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 toda Period. Amor, 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 dime dónde estás 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 ¡Eh! Adiós. 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 Mientras que de Monsa no te besarán Véngate la chavodica, pa' que tu padre no mordicara Mira si estaba nerviosa, hasta tu labio prima temblada Cartagena capable, queda la chavodica, pa' que tu madre no v enjo Pa' que tu madre tan pequeño 후 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!